Si lo tuyo es la moda, el arte, la pintura, decoración de casa, accesorios y todo lo relacionado al arte, o sea, al arte de la creación. Estás en el canal Indecable. Aparte de ser diseñadora de modas, me encanta el arte, también me gusta crear contenido. Espero servirte de ayuda, de inspiración para que puedas seguir creando y sumergirte en este mundo de un sinfín de ideas y que juntas podamos aprender juntos, podamos aprender. Que puedan inspirarse en este hermoso mundo del arte, porque hay una frase que en Yoland Daska, que es una marca que fue fundada por mi persona y por mi madre, que también es diseñadora, y amamos muchísimo al arte, y siempre decimos que la moda y el arte van de la mano. Otra frase que nos gusta muchísimo utilizar es, el arte es vida, la vida de la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Comentar y compartir para seguir creciendo en esta comunidad.